el sombre ¿se escucha? se ha cortado ¿se escucha? se ha cortado Liz ok voy a volver a se subió Carlos Arturo el amor Carlos Arturo podemos ir acá atrás ahora el sombrero volteado es un ícono colombiano y un referente cultural y artesanal de la región andina se teje con caña flecha una fibra única con historia desde los precolombinos de los resguardos Zenú famosos también por su sistema de canales de riego sus resguardos se ubican en Córdoba y Sucre a más de 5 horas desde Armenia un milenario ejemplo de armonía con el medio ambiente hoy nos encontramos en el municipio muy bueno vamos a estar pasando los videitos de 30 segundos para compartirles a ustedes el trabajo que se hizo con el equipo de cultura y con el equipo de Agile Colombia recientemente para los ágiles la pan buenísimo bueno y ahora si amor si quieres ayúdame a invitar a la gente de cultura si quieren subirse voy a presentar voy a presentar a ver si lo logro listo a ver aquí está están viendo mi pantalla sí sí listo entonces vamos a a darle una revisadita una charladita como si estuviéramos en la sala de la casa hagan de cuenta están en en la sala de estamos en la sala de la casa de de Amparito que está tan famosa cierto Amparito sí quita el micrófono si quieres Amparito digo para que podamos charlar ok vamos charlando esto es con mucho cariño vamos a ver si la logro aquí listo bueno entonces vamos a contar un poquito desde mi punto de vista obviamente cómo fue ese encuentro con los artesanos en Venecia quiero contarles que Venecia pues es una isla muy antiguo ¿no? y tiene una una historia bastante bastante antigua que nos lleva incluso hasta cinco siglos antes de Cristo ellos vivían la gente que fue pobladora de 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 Venecia vivía por acá por acá por acá y llegaron los unos y comenzó una guerra ¿no? una guerra allí y la gente empezó a desplazarse a ubicarse en todas estas islas con un montón de islitas de carácter fanegos y y bueno les invito a escuchar mi podcast de sobre Venecia las góndolas y el sombrero canotier porque ahí como que cuento un poco más de historia que me parece súper interesante tener el contexto del sitio donde donde pues del sitio del que vamos a hablar entonces resulta que como esto está ubicado tan de una forma tan estratégica ¿no? estamos aquí hablando del mar Adriático y por este lado está por aquí creo también está el Mediterráneo entonces las personas que viven en Venecia se devolvieron unos expertos marineros y unos mercaderes fantásticos y eso hizo que que como que hubiera un momento perfecto para la creatividad y estas personas también necesitaban mostrar su estatus y por eso entonces hubo allí como como muchos pintores y como todo este tema de la artesanía para adornar y adosar los palacios que eran de los mercaderes aquí les les puse como un videito pequeñito de una de una calle de unas calles de Venecia porque son todas como como un laberinto todo el tiempo siente uno que está como en laberintos y para donde uno mira hay artesanía o sea hay escultura hay trabajo en hierro hay pintura y este ya es uno de los talleres de los artesanos que me pareció interesante de aquí ellos ponen yo aquí no sé si se alcanza a ver los horarios y lo vi en muchas partes es por ejemplo está muy juicioso colocado con letras con letras y muy bonito pero yo también vi papeles amor si tú quieres también hablar chévere y si tienen preguntas háganlas tranquilas como papeles escritos a mano que decían hoy no estoy disponible vuelvo mañana o hoy voy a abrir el taller solamente de 3 de la tarde a 7 de la tarde una cosa así entonces me pareció eso muy bonito de lo que encontré con los artesanos son como muy espontáneos y como que muy tranquilos les gusta informar a la gente entonces normalmente uno ve en alguna parte del taller qué materiales trabajan qué técnicas están haciendo qué está hecho a mano sus páginas web aquí hay uno de los talleres esto solamente son algunas fotos y saqué las mejores porque como yo iba caminando normalmente y a veces la gente no me dejaba sacar fotos adentro sino a la vitrina entonces realmente hay fotos que no están tan chéveres entonces yo suelo subirlas en las que se ve algo ya otra cosa es subirlas y ponerlas en presentación o me di cuenta que no que no están tan chéveres entonces bueno hay un lenguaje que para mí fue muy clarísimo un lenguaje que tiene que ver con la identidad de Venecia y con toda esa historia que tiene este es un taller de un carpintero y entonces por ejemplo aquí veo esto que es un anillo un anillo gigante de madera una pieza que diríamos líder ¿no? y aquí adentro se ve todo el trabajo trabaja como en madera y en pan de oro uno entraba y la gente estaba trabajando entonces y mientras estaban trabajando así como a veces ustedes se suben y están trabajando ellos igual tenían abiertas las puertas de su taller y están trabajando y uno entra y empiezan a charlar con uno y siguen trabajando eso me pareció muy lindo que tal vez eso también tiene que ver con 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 los reducidos de los espacios ¿no? o sea ellos sus talleres lo tienen que convertir en negocio y son las pasarelas por donde andan los turistas o sea no se van a ir a otro lado ¿no? sí yo creo que ese es una una un tema que que tiene que ver lo uno con lo otro y no sé qué cuál sería el principio y cuál sería el fin claro pero bueno dado que ellos el lugar al que han tenido que ir son islas y viven como en tipo laberintos los espacios que utilizan son son reducidos entonces se las tienen que ingeniar para tener el taller y ahí mismo vender por eso es que se da supongo ahora que vos lo vas mencionando y lo voy pensando no van a no van a tener el taller no sé en otra ciudad prácticamente la tendrían que tener o se tienen que tomar un barco para irse a otro lado para tener su taller qué lindo que lo mencionas mira eso eso hace parte como del ritmo que tienen que tienen ellos 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 son en general yo sentí que el ritmo era calmo es decir no hay no hay ese afán que yo siento por ejemplo en Bogotá de qué rápido me tienen que atender y qué rápido no allá allá la gente se toma su tiempo te atienden uno por uno el ritmo es pausado y tienes razón o sea el taller y muchas veces incluso en la parte de arriba vive pero también entonces se toman su tiempo para almorzar cierran tienen solamente unos horarios y sí sí forman parte hay algunos talleres que están como les voy a mostrar aquí otra vez en el mapa unos talleres que están como en las pasarelas ¿cómo se dice? de turismo aquí está el puente Rialto este y entonces todo este caminito por acá uy esto es mejor dicho llenísimo de gente pero así llenísimo llenísimo aquí está la iglesia de la salud y por acá hay una una calle que incluso se llama la calle de los artesanos la calle de Capelier hay unas calles donde no hay tanto tanto turismo de turista pero igual siguen habiendo turistas y por aquí hay muchos artesanos en esta caminata nosotros estamos más o menos ubicados por acá y esta caminata aquí tenía muchos artesanos y por acá sin ni hablar o sea esto es al tope o sea realmente uff y luego aquí ya para llegar a San Marcos aquí está ubicada San Marcos todo esto está lleno 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 de artesanos y obviamente de oferta de comida de bocados típicos de cafés es muy digamos que muy hay mucha creatividad mucha muchas expresiones creativas mucho mucha joyería y mucha bisutería sino que ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? las islas esas a las que se van y que tienen una piedra especial eso es Murano Murano y Torchettino ya vamos para allá vamos para allá Juan César hola buenas noches Liz un poquito tarde pero no 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 pero aquí estamos estamos en el tiempo justo estamos aquí paseándonos por Venecia un poquito y mirando los talleres de los artesanos y cómo son así que si tienes algún comentario pregunta estamos hagan de cuenta que estamos en la sala de la casa estamos en la casa de Amparito con un cafecito al lado una cervecita por favor una cervecita sí mujer bueno este entonces este por ejemplo hay muchos sitios de máscara se trabaja en papel maché todo esto es en papel maché pero debo decir que también vi como icopor en algún ejercicio que estaba haciendo alguna persona no sé me imagino que algún molde o algo creo que lo vi pero básicamente todo esto es papel maché y esto esto tiene tiene una tradición de once siglos algo así o sea una cosa realmente hace bastante tiempo entonces uno entra a la tienda y por acá había una persona que estaba trabajando y igual se pone a charlar con uno y siguen trabajando o sea todo su taller está a la vista no está cerrado su taller está a la vista eso me pareció lindo y como una constante aquí está una de las máscaras entonces todo ese trabajo de papel maché y también hay mucho trabajo en textiles qué lindo lutería y esto que me encanta es un trabajo como de carpintería y ¿cómo se llama? carpintería y evanistería porque hay solamente dos aserraderos todavía en Venecia no sé si están abiertos la verdad que no sé pero quedaban dos antes de la pandemia para hacer las góndolas para hacer las góndolas y para hacer las góndolas pues de ellos requieren eso es mucho trabajo y también es un trabajo como tradicional un trabajo tradicional trabajan con ocho tipos de maderas tienen que hacer un ensamblaje de 249 piezas en madera y y trabajan también una parte con hierro acá esto esto de aquí y tiene una simbología la la góndola esta parte de aquí este yernito de aquí que sale aquí forma esto se llama el gran canal este y luego acá todo esto tiene sentido el diseño tiene una identidad que tiene que ver con el duch o el el líder en esos tiempos duró mil años esa figura líder y cada una de estas es un distrito de de Venecia y estos de acá son las islas son las islas que les digo Murano Murano y Torchellini aquí están las embarcaciones están hechas casi que cada embarcación está hecha una a una pues realmente está hecha una a una y muchas veces la persona que va a ser gondolero participa en el diseño de la de la góndola digamos esta parte de aquí que que es como adosada con textiles y con y con artesanía de diferente tipo el gondolero es es quien se encarga de eso digamos así con más artesanos y hay artesanos todo esto es madera todo esto es madera sí madera y aquí hierro esta parte de acá y viene así hasta abajo las expresiones artísticas en general en lo que yo pude apreciar tienen mucho que ver con sus fiestas con su con su tradición con la arquitectura misma esto es una vitrina del barrio judío aquí uno los ve con los candelabros no es muy lindo entonces de murano este trabajo es precioso ya vamos para murano el trabajo en madera no eso hay hay muchísimo muchísimas técnicas ¿no? de varias edades o sea yo vi personas de todas las edades esta chica está tejiendo en crochet hacía unas cosas preciosas y tienen estos sellos hay como dos tipos de sellos de esto también hablo en el podcast de Venecia les recomiendo que lo escuchen porque veo que están organizados y pues bueno después de tantos o sea es que llevan siglos siglos esto es una taberna y esto me parece interesante porque yo he visto por ejemplo ese tipo de cosas lo vi lo vi Amparito lo vi en Inza Inza es una más allá de Inza eso es como subiendo la cordillera y tenían había una cocina que era restaurante y tenían todas las ollas colgadas y las estufas eran de de carbón y tenían un espectáculo de Dios mío se veía tan hermoso todo el paisaje porque eso era como en una montaña en la punta de una montaña y las mesas eran como troncos era todo muy 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 rústico era tan increíble y ese es uno de los sitios más lindos que yo he visto en mi vida ese sitio más arriba de Inza en Colombia en el Cauca Inza está acá en el Cauca en el Cauca exacto este es otro tipo de pues no son talleres estos sí son puros kioscos de venta las personas que habían allí a veces eran personas de oriente o personas chinas sin embargo algo que me pareció genial es que hay una una política gubernamental que dice que todo lo que los artesanos o todo lo que se oferte dentro de Venecia debe estar hecho en Italia esa diferencia de hace unos 12 años donde vi muchas cosas chinas entonces eso es súper importante súper bueno ahora vamos para Murano este es Murano aquí también los puentecitos con todas esas calles esas calles que siguen siendo como laberínticas este es un artesano que nos hizo una una demostración de oficio que animar es cabalucho marino que bello entonces Murano es una isla en donde todas las personas que trabajan en vidrio se tuvieron que ir de Venecia hacia Murano el próximo podcast es sobre Murano y entonces tienen unos sistemas como de uno entra a la tienda esta es la tienda ¿no? entonces uno aquí a la izquierda entraba a la demostración de oficio que era realmente a mí me pareció bastante bien de precio no me pareció cara creo que costaba uy no me acuerdo pero me pareció bien o sea no asequible y luego sale uno todo emocionado a la tienda pues a comprar ¿no? lo emocionan a uno y luego uno sale a comprar uno quiere llevarse cualquier cosa porque realmente es muy lindo el oficio hay fábricas de hace bastante tiempo 1854 esta es una fábrica era como hagan de cuenta un galpón aquí se alcanza a ver uno entra acá y aquí era un galpón inmenso con piezas gigantes estas piezas aquí claro no se ve la dimensión pero realmente son bien bien grandes y luego hay mucha mucho mucho taller abierto con este tipo de trabajo que uy no me acuerdo con qué técnica es pero en Murano ellos han desarrollado una cantidad de técnicas impresionantes y es único en el mundo por los colores los colores que ellos obtienen por los minerales que hay allí específicamente por eso es que la el tema de Murano es digamos que es bastante diferenciado ¿no? trabajan también como con estas piezas pequeñas para hacer ensamblajes y bisutería pero estás hablando si no pero pensé que eran las pequeñas las de mi que son las pequeñitas pero no ya me di cuenta que no era la milfiorila de las las florecitas así esa es otra técnica ¿no? y pues se ve reflejado todo el trabajo de Murano en la misma Venecia ¿no? no ve lámparas y bueno no ve los los espejos los candelabros y bueno esos esos palacios en el próximo podcast vamos a tener información ahí dejo la propaganda del tiempo de la artesanía este podcast que ya hemos hablado de algunas técnicas la caña flecha el barniz de pasto de los sombreros de las guayú para que para que la gente conozca ese patrimonio vivo ¿no? tan lindo tan chévere que es y no podía dejar de compartirles también el tema de la Bienal de Venecia la Bienal de Venecia pues es muy importante se hace hace realmente bastantes años ahorita no recuerdo exactamente hace cuántos pero pero sé que que se había dejado de hacer solamente cuando hubo guerra y ahorita en la pandemia entonces lleva lleva bastante bastante tiempo haciéndose estas son algunas de las cosas que me causaron como como que me llamaron la atención porque son técnicas de artesanía y entonces dije les tomé fotos para para compartir con ustedes esto todo esto es trabajo textil este es un trabajo textil creo que Amparito le había contado y había una exposición de en el pabellón de Guatemala estaba esta exposición ah no perdón esto era México y me pareció muy muy bonito la forma como hacían los montajes y como y como enaltecieron los temas de la de lo hecho a mano y de la artesanía lo vi lo vi en varios en varios países me encantó realmente me encantó este me encantó está hecho de paja es un trabajo es un trabajo en cestería y y de verdad que que me me pareció bastante impactante me gustó mucho hola Giovanni cómo estás buenas noches muy bien y ustedes bien gracias Giovanni por acá estábamos compartiendo un poco las impresiones claro desde mi punto de vista de un viaje que hicimos hace poco a Venecia compartiendo sobre todo mi punto mi sentir con respecto al turismo y los artesanos entonces aquí voy a pasar rápido igual esto queda grabado para que lo puedas ver completo pero pero bueno entonces yo creo que que para resumir el tema de el tema de de identidad y de tradición y de unión me parece importante pues unido obviamente al tema de turismo o sea son 16 millones de turistas que tiene Venecia al año muy interesante bueno entonces vamos a les parece si nos vamos a salas voy a detener aquí un momento listo entonces quien quiere compartir bueno adelante maestro gracias hablando con comentando lo que se viene haciendo el engranaje que está haciendo el gobierno nacional hace ya varios años atrás de de incluir al sector artesanal dentro de los paquetes turísticos pues fue como buscar una especie de salvavidas para el sector turismo ya que pues yo hablo aquí en mi zona el caso de Villa de Leyva Villa de Leyva ya se estaba saturando de que les mostramos que les hacemos que les decimos a donde los llevamos y poco a poco vinieron entendiendo que Villa de Leyva no es sino la zona arquitectónica colonial y que realmente todo el ente cultural de tradición de oficios estaba alrededor de Villa de Leyva entonces tenían que empezar a engranar lo que habían en sus municipios aledaños y se empezaron a crear las famosas rutas artesanales y le comentaba yo a Amparito que una de las cosas que que no me gustaba era que lo hacían siempre con el propósito de que se asociase y yo siempre vi como cojo eso porque cada municipio acá tiene como su especialidad como su entorno artesanal muy particular entonces yo decía ¿cómo pretenden asociar seis siete necesidades diferentes para un solo propósito? Entonces en últimas pues quedaron quedaron unas rutas donde a las operadores turísticos de todos los municipios le decían a sus clientes aquí podemos ver tal tal cosa hay un taller demostrativo hay un taller práctico y se va a conocer tantos tipos de oficios artesanales y ese fue como el engranaje que empezó a hacer en esta zona y que están ya empezando a desarrollar en todo el país ¿no? Lo que yo ya veo con mucha preocupación porque pues nosotros esto de lo de las rutas ya hace 19 20 años que lo estamos viviendo en este sector es que la la el mismo afán de involucrarnos en en un proceso turístico nos ha venido enseguezando y resulta que ya no hay relevo generacional para que los oficios perduren entonces lo que va a ocurrir con el paso del tiempo es que vamos a quedar en solo papel porque porque ya no va a haber quien fortalezca las rutas artesanales y los oficios como tal sí es que trajeron esa colación Juan César me parece genial porque porque como les cuento en los talleres que nosotros hicimos y cualquiera que estuvo allí por favor me puede ayudar manifestamos esa preocupación esos talleres fueron con gente joven y entonces les preguntamos a ellos ustedes que ustedes siendo jóvenes no y conocí ellos se tuvieron la oportunidad de hablar con 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 Amparito con y con y con Oscar y y estaban felices y estaban encantados y estaban emocionados y nos dijeron miren estas estas son las ideas que salieron allí ruta del artesano que tú dices que ya existe vincular el turismo que ya se hizo de una forma cómo le vamos a cambiar la forma para que para que sean ustedes directamente quienes manejen eso kits de hazlo tú mismo participar en eventos de divulgación streaming masivo y un día en la vida de un artesano yo sé yo sé que esto esto requiere un poquito de darle vueltas y de amasarlo y de dejarlo en el tintero para que nosotros podamos ver la luz si y y lo que tú planteas Juan César y lo que estaban hablando en la sala con Amparito es verdad el tema del relevo generacional es importante Amparito señora yo estoy aquí escuchando atentamente si es cierto en el caso particular de Timbío los hijos no se han querido involucrar o de pronto nosotros tuvimos la culpa al ponerlos a estudiar a prepararse y ellos están haciendo otras cosas el caso particular de mis hijos no están acá en el oficio ok bueno gracias Amparito Juan César Shirley Giovanni Edgar María Carmen Carlos Arturo nos quieren compartir algo más si quieren hablo en representación de nuestro grupo bueno que también ahí Giovanni comentaba de esto que se habían hecho rutas era de artesano este y habíamos estado hablando yo soy como anfitriona de booking tengo una casa que la pongo en alquiler y ellos tienen muy muy aceitado el tema de turismo y había cosas ellos ayudan a las personas que tienen tu casa a promocionar y te van dando como orientación por ejemplo te dicen si tu casa es sustentable y yo decía mi casa no tiene nada de sustentable pero te decían poner tachos de basura para clasificar la basura poner bidones de agua para que la gente no compre botellitas claro uno a veces no se da cuenta de esas cosas yo en mi casa lo que estoy haciendo ahora es una vitrina para poner artesanías y voy a poner direcciones de artesanos y de rutas de artesanos y rutas turísticas para que las personas que van directamente están en mi casa ven eso y se van o se lo mando antes a su whatsapp antes de que lleguen al lugar pero lo que yo les decía a Giovanni a Carlos y a Edgar que tal vez nosotros deberíamos utilizar la plataforma de Booking y hacerle a Booking hacer esas rutas y que las publiquen ellos directamente en Booking de cada zona porque evidentemente ellos le piden a los anfitriones que hagan esto porque ellos no lo pueden hacer y necesitan un trabajo de tipo colaborativo y la verdad que poder mostrarse en una plataforma de turistas o de turismo o de alojamientos directamente porque yo me doy cuenta que ellos necesitan mostrar una experiencia no un alojamiento el alojamiento ya ellos descartan que tiene que ser de una categoría X que va a tener un precio etcétera pero lo que necesitan es promocionar los lugares y se quieren apalacar porque una de las cosas se decía si había que cuenten si había lugares artesanales que era llamativo de la zona entonces a mí me parece que nosotros podemos apalacarnos en una plataforma que tiene tanta llegada y tanta potencia porque es como que hacerlo individualmente y recurrir al Estado y al municipio es un esfuerzo inmenso en cada lugar pasa en todos los lugares pasa lo mismo no sé eso es lo que yo les había propuesto que cuando yo vi eso dije esto es lo que tenemos que hacer ir a una plataforma que sea masiva que sea potente porque y porque bueno no sé ellos no tienen no pueden mapear todo esto y están los artesanos aquí haciendo esto no están los artesanos hablando están los artesanos pero bueno no sé cómo así como se ha llegado a Coder o de alguna forma a Booking hay que llegar a Booking o a alguna otra plataforma me encanta qué dicen qué opinan Shirley Edgar Amparito Juan César yo estoy de acuerdo mire que las redes hoy en día en estos días es lo que está moviendo es lo que se está viendo yo estoy de acuerdo María Carmen es una gran idea Amparito y allá en Tindío ¿quién podría alojar personas para tener una experiencia en la ruta de la sede? ¿tú? no bueno acá en Tindío pues para contarles a todos hay una gran noticia y es que Tindío está certificado como un destino turístico y Coltesea está certificado también como es uno de los destinos entonces dentro de esos nueve destinos turísticos están creo que quedaron dos hoteles y las y lo otro son son unos restaurantes y unas pues yo no he ido personalmente a visitar hay algo que se llama Canopy que es que montan en algo así como de acción de y y nosotros y ha venido funcionando porque la gente ahorita ha estado llegando al hacer la ruta de la SEA no están llegando grandes cantidades pero sí están llegando franceses y españoles eso no pues no había ocurrido pero eso ha estado pasando en estos días pero Amparito por ejemplo si yo tengo un amigo o si quiero ir con Carlos Arturo pero yo quiero vivir un día en la vida de un artesano que es lo que nos decían los chicos en allá en allá en la TAM decían en la TAM eso decía ¿dónde está eso? vi en la vida de un artesano entonces yo me quiero quedar en la casa de una persona que sea artesana ¿quién me aloja? ah ya entendí la pregunta pues yo no me lo hubiera hecho tocaría que como preguntar por los espacios de las mujeres pregunta Amparito porque yo creo que de acuerdo a lo que dice María del Carmen y a las impresiones que le he escuchado a las personas lo que quieren es directamente con ustedes yo sería feliz de ir y bueno yo ya lo he hecho gracias a Dios pero me parece lo máximo lo máximo ir a quedarme al taller de ustedes no pues así así estaría acá conmigo dándoles comida no sería chévere hay que hay que empezar entonces a pensar en el desarrollo de un turismo rural comunitario en donde todos los entes que estén en el entorno a los artesanos se sientan favorecidos y se puedan llegar a completar para prestar un servicio rural comunitario y por ejemplo Juan César Juan César me corriges porfa creo que tú tienes un sitio para alquilar si nosotros tenemos en el centro pedagógico del reciclaje tenemos una cabaña habilitada para ocho personas y normalmente antes de pandemia pues necesitábamos talleres allí y podíamos recibir grupos bastante grandes grupos de cuarenta sesenta personas y los dividíamos en dos uno cogía para el centro pedagógico del reciclaje y el otro para el taller de la tagua y hacíamos toda una experiencia pedagógica y práctica en ambos campos con universitarios sí hay veces solicitaban la cabaña para un fin de semana para desarrollar X o Y trabajo en donde nosotros pudiéramos aportarles a ellos para que desarrollasen alguna actividad para su carrera y ustedes tienen la cabaña ofertada en alguno de estas plataformas como lo mencionaba María del Carmen no por ejemplo ahorita nosotros nosotros nos retiramos de las plataformas por una razón Liz acá nosotros en Colombia el turismo rural comunitario entró muy tierno pero se desarrolló tan ampliamente que empezó a afectar el sistema hotelero de la zona si me hago entender si era era muy incipiente el hospedar acá en casas de campo a las personas pero con el paso de los años esto vino a coger tanta fuerza que ya los hoteleros empezaron a quejarse se empezaron a quejar y entonces ahora empezó la corporación nacional de turismo y los hoteleros a ajustar al sistema de turismo rural comunitario con la normatividad de los hoteleros es decir por ejemplo nosotros la cabaña es una cabaña que tiene dos cuartos un altillo tiene en el cuarto pequeño una cama doble en el cuarto grande dos camas dobles y en el altillo se pueden acomodar unas cuatro personas más o sea estaríamos hablando más o menos de diez personas maxi el baño que tiene es un baño de dos metros por dos metros así veníamos nosotros funcionando y de repente pues se creó una plataforma que surgió de nuestra iniciativa hoy en día se llama vivamos el campo en donde encierra este ideal que tenemos ahorita esta noche en donde encierra vivir el campo vivir con artesanos con ganaderos con agricultores con recolectores de huevos con ordeñadores es eso vivir el campo pero lamentablemente no tuvimos la fuerza necesaria y nos han clavado toda la toda la normatividad de de un hotel entonces como yo ya tengo mínimo tres camas dobles por cada cama doble debo de tener tres juegos de toallas blancas tres juegos de sábanas blancas ya tengo que tener mínimo el veinte por ciento de mi iluminación tiene que ser de de solar y el manejo de aguas residuales tienen que ir acordes a una reglamentación que ya existe entonces miércoles pues yo he estado como en en los tres o cuatro congresos nacionales de turismo rural comunitario y dije no pues cuál es el campesino que tiene que sus sábanas tienen que ser totalmente blancas entonces yo les decía a ellos yo no me imagino un aquí en voy acá los recolectores de papa llegando a su casa a bañarse a las seis y media siete de la noche y a meterse en un juego de sábanas blancas en donde llegan con la tierra hasta hasta los tuétanos dije no nosotros no vivimos de esa manera y ahí ya se rompe un principio muy elemental del turismo rural comunitario es que nos quieren afectar nuestros modos vivendi a una reglamentación nacional ajustarnos a una cosa que no es el campesino no vive de esa manera entonces eso yo soy como muy radical y me salí de todas esas cosas y dije no pues prefiero arrendar mi cabaña por aparte son personas que estén interesadas realmente en adquirir la experiencia de vivir la esencia de que es vivir en el campo con unos artesanos claro es que le quitan todo el chiste o sea todo lo que realmente uno uno quiere ir a vivir es justamente pues como viven ustedes o sea bueno en fin que cosa tan loca Juan César lo que nos cuenta y ahorita por ejemplo Buki que es una de las plataformas más grandes en el mundo lo que acaban de plantear en el último encuentro nacional de turismo rural comunitario es que todas las tabañas que se alquilen o las habitaciones que se alquilen en el campo deben de estar registradas y deben de tener su registro único de turismo y para tener ese registro único de turismo pues imagínate nosotros teníamos el sistema de camas de nosotros eran camas en hechas en en estivas de camiones si iban al piso con una altura de más o menos 12 centímetros de alto y bueno yo admití admitimos con Julia Julia es mi esposa admitimos que nos hicieran una una visita entonces nosotros solicitamos la visita del SENA pues que ahí tenemos muchos amigos y muchas amigas que nos hicieran las recomendaciones que habría que mejorar para poder llegar a a pensar en solicitar el registro único de turismo y lo primero que nos dijeron esas camas no les sirve esas camas mínimo tienen que tener 25 centímetros de altura el piso en estivas eso es muy inestable eso no sirve entonces yo dije pero como si si el movimiento de habitaciones es un movimiento francés creo que el nombre es estiva y es la reutilización de esas cosas para ponerlas a funcionar y que fueran útiles y que la gente no tuviera que meterse la mano tanto al bolsillo para gastar para poder tener algo algo con dignidad no si todas estas cosas a mí me me han alejado pero yo pienso que por ejemplo lo de Timbío y eso si se podía generar una especie de turismo rural comunitario pero yo pienso que sin llegar a que nos ajusten de esa manera porque porque si no no tiene sentido Liz si de acuerdo a esas gracias tú pagas acá en el en el duruelo y vas y pagas 250 mil pesos la noche y madrugas y me llegas aquí al taller si no claro no tiene sentido Carlos Arturo levantó la mano de acuerdo Juan César Carlos quieres hablar una pregunta ¿qué posibilidad hay de que ese registro que piden de turismo se pudiera hacer no por cada artesano sino que se hiciera a través de una de una organización o de una o de un grupo si yo pongo en la mesa por ejemplo nosotros desde allá el artesano hemos apoyado ciertos procesos que ustedes los han disfrutado ¿no? entonces hemos por ejemplo lo del el patrocinio de de quienes fueron al 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 evento cuando hacíamos los grupos de de los experimentos allá el artesano pues también definíamos algunos apoyos entonces ¿qué posibilidad habría de no sé crear un registro por allá el artesano y que de alguna forma eso permitiera que nosotros de forma autónoma definiéramos un un proceso de de cumplimiento de eso que piden y que nos apoyáramos entre nosotros para por ejemplo registrarnos solamente el espacio tuyo sino otros espacios ¿sí? o sea mostrarnos no como personas individuales sino como un grupo colaborativo pues con todas las bases de 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 lo que definen estos espacios colaborativos llamémoslo marco ágil o no no pero que tengan unos lineamientos de de trabajo común y que eso nos permitiera hacer ese registro de tal forma que si el día de mañana alguien ve la viabilidad de generar un espacio sea mucho más rápido lo digo por ejemplo cuando cuando hay estas pólizas colectivas de de amparo entonces que esto fuera como un un grupo colectivo que al sumarse a la comunidad y al cumplir con ciertos requerimientos ya quedaran registrados y no tuvieran que hacer todo el proceso del registro lo pongo en la mesa como para ver sobre qué siguientes pasos podríamos empezar a trabajar ok yo me llevo a la tarea para hablar con Angelita ella es especialista en temas de turismo entonces le voy a hacer la consulta para tener la respuesta de hoy en 15 vale hay también que se me pasó y no tal vez no lo terminé no lo supe terminar y es que cuando hubo mi exerción de 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 conseguir el registro único de turismo todos cogimos para Booking ¿sí? entonces pues ya Booking pues pide fotos del sitio qué capacidad tenemos qué ofrecemos bueno es una cosa y mucha gente aquí en la región yo me atrevo a decir dice que aquí en la región del Alto Ricaurte yo creo que hay más de 200 hoteles yo creería que hay más de 200 hoteles no sé si exagero pero fue tanta la presión de los hoteleros que a finales del año pasado una de las cosas que exigió Cotelco es que todos los que entren a solicitarle a Booking que les permitan o que les vendan ellos su sitio de alojamiento deben de tener el registro único de turismo bueno eso son tres que toca ir revisando sin embargo yo quiero yo quiero ibas a decir algo más creo que te interrumpí perdón si no y pues ya para para terminar nosotros tenemos la experiencia con Vivamos el Campo Vivamos el Campo es una plataforma creo que es la única plataforma en Colombia que vende el turismo rural comunitario y obviamente a mí me tocó salirme de Vivamos el Campo sería interesante que algunos de ustedes visitaran esa página porque Avivamos el Campo el gobierno nacional hizo una convocatoria nosotros la ganamos pero empezamos a salirnos porque nos dejaron trabajar uno o dos años mientras cogíamos vuelo y toda la cosa ya cuando nos vieron que estábamos creciendo empezaron a ajustarnos a la normatividad de a la normatividad existente que hay para los hoteleros entonces Vivamos el Campo que nos dijo si ustedes no cumplen esta norma de turismo nos toca que pena no puede estar usted acá todos los que están en Vivamos el Campo es porque han logrado cumplir toda la normatividad que que piden que piden para poder estar en el turismo gracias Juan César yo estaba ahí mostrando la la página y quiero hacer énfasis en lo que nos nos dijeron los chicos allá en los talleres en Ágiles Latam y es la experiencia buscar la experiencia también lo decía María del Carmen la experiencia de un día en el artes de cómo es un día de un artesano y hacer una inmersión en en este día y es no es un hotel lo que buscan es una experiencia relacionada con la cultura entonces bueno ahí hay que dejamos en el tintero eso nos vamos con tarea nos vamos con pues con la propuesta de hacer rutas en Booking trabajo colaborativo y mostrar una experiencia yo creo que podemos hacer incluso un taller para ver qué exige Booking o tú ya tú ya te metiste a Booking María del Carmen María del Carmen María del Carmen porque no sé si funcione o no igual hay que probar María del Carmen ya se cayó bueno entonces ¿sí? ¿existe ya en Booking esa esa posibilidad de vender la experiencia? sí eso es lo que nos estaba contando María del Carmen que la gente que en Booking ya no están interesados en 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 el hospedaje sino en la experiencia completa es que se cayó sí sí es que es que Booking por lo que te comento porque yo creo que eso eso fue una política ya ni siquiera nacional sino una política internacional porque eso le estaba quitando mucho cliente a los hoteles bueno podemos chismosear podemos incluso hacer un taller lo acordamos ahí por el chat y nos metemos y hacemos la el experimento de de ver cómo sería si uno quiere meter una experiencia en Booking a ver qué pasa ¿vale? listo yo voy a mirar eso y si quieren lo podemos hacer juntos pues como quieran entonces nos quedan diez minutos entonces no sé si hay algún otro tema o cerramos ese y pasamos al tema de costos creo que María Carmen se le cayó el internet lo importante dice es que la idea me parece formidable es mirar cómo nosotros la logramos engranar nosotros de tal manera de que no lleguen a afectarnos de tal manera en que empiecen a a exigir una cantidad de cosas una 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 de las cosas dice por ejemplo un taller que no tenga herramientas de corte que no tenga problemas de de maquinaria electrocalgurosa un taller de esos no tendría ningún inconveniente uno que tiene herramientas de corte ya le toca a uno pensarlo cómo orientarlo pero pues ahí sobre la marcha vamos mirando vamos a preguntarle primero a Angelita Guevara que ella trabaja en turismo y es experta en temas en legislación entonces le preguntamos a ella de una a ver qué pasa y bueno y ahí vamos viendo que cómo hay que actuar digamos y en los nueve minutos que nos quedan les propongo que reflexionemos un poco acerca del costo de 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 los precios de las de los objetos de cara a cómo nosotros podemos de alguna manera educar a las personas para que para que de una forma más consciente puedan hacer una una decisión pueda tomar una decisión entonces no sé si me enredé si fue claro o no no mucho con respecto a qué sería la decisión de que bueno es que mañana a las ocho y media de la noche claudia de panamá de dinero azul me invitó a charlar sobre el tema de los precios en la artesanía entonces yo que encuentro yo encuentro que que muchas veces lo que sucede es que las personas no tenemos conocimiento de la historia que hay detrás de cada una de las técnicas de ustedes y por lo tanto de lo que hacen y en consecuencia del objeto entonces creo que es una responsabilidad de todos nosotros mirar cómo creamos esos espacios de educación para que las personas sepan lo que hay detrás de cada pieza y que cuando ustedes digan este por ejemplo en el caso de esta este tapiz vale dos millones de pesos uno diga tiene toda la razón vale eso y mucho más si es que hay veces que realmente el precio que uno da no se compadece con el trabajo que uno desarrolla y no es porque uno o sea saque mal los costos sino que en ocasiones uno necesita como tener un poquito de rotación de los productos y en ocasiones hace de que el precio no sea bien ajustado sino que trate como de bajarle un poquito para que el cliente lo pueda adquirir pero nosotros hemos tenido algunas experiencias con gente que ha llegado directamente a nuestro taller y se han dado cuenta de todo el proceso que nosotros desarrollamos y entonces cuando ya van a adquirir el producto ni siquiera dicen hágame un pequeño detalle o un descuento o algo así porque ya se dan cuenta de cómo es entonces esa es la la educación que uno tiene que como darle darle al cliente explicarle muy bien cuál es el desarrollo el total todos los procesos que uno ejecuta para poder llegar al producto final entonces eso sí es interesante muy interesante mira mira yo también creo que nosotros tenemos que buscar esos espacios para contarlo porque si veo que la gente cuando descubre lo vimos no Chile y Amparito lo vimos allá en en Armenia si le está mal cuéntanos lo que dice el señor es cierto Liz porque yo también voy tengo la tienda esa en Usaquén entonces uno dice no cuesta 100 un ejemplo el sombrero ay pero porque tan caro entonces vengo y explico todo el proceso de la caña flecha y dice no tome sí yo creo que es contar la historia o el trabajo de nosotros qué lindo bueno pues yo los invito mañana que si quieren participar en el en el live de Instagram ya saben cómo y no sé si tú si tú has participado en un live si no lo has hecho lo podemos programar y podemos hacerlo yo no sé cómo no ayer Edgar cómo así si nosotros hicimos los experimentos maestros ah de 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 Instagram ¿te acuerdas? ah sí sí eso es eso se pueden unir mañana pueden entrar charlar con nosotros les invito de verdad para para que participen y chile si te si te animas podemos incluso hacer un experimento en Instagram para que charles ¿qué horas va a ser? ocho y media les acabo de mandar el la el post ahí al al grupo de WhatsApp bueno sí señor bueno chévere entonces pues muchas gracias chao chile espero que les haya gustado y pues yo me voy a contentar porque salieron cosas muy chéveres y espero que sigamos muchas gracias muy chévere muy educativo que sigamos sigamos mirando cómo cómo divulgamos ¿no? esto tan bello que hay sí así es bien súper entonces bueno besos gracias un abrazo grande nos vemos en 15 días muchas gracias muchas gracias a todos maestros estén muy bien un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo